Vamos a ver un reportaje de nuestro querido Chavo del Ocho que se transmitió hace ya 43 años, en 1971, 20 de junio. Vamos a ver este reportaje. ¿Qué es eso, Chavo? ¿Me van a regalar el ropa viejero? ¡Qué total! ¿Qué diferencia puede haber entre tu papá y un ropa viejero? Son imágenes de un video publicado en internet el 5 de mayo del 2012, el cual es identificado como el primer capítulo del programa El Chavo del Ocho. El género de la emisión, Comedia de Situación, creador Roberto Gómez Bolaños, fecha de inicio. Portales coinciden que fue un día como hoy, 20 de junio de 1971. La producción de Enrique Segoviano, Roberto Gómez Bolaños y Carmen Ochoa, rebasó las expectativas de todo el equipo al convertirse en un fenómeno nacional. El reparto, considerado como uno de los más exitosos de la televisión mexicana, estuvo integrado por Roberto Gómez Bolaños, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés, Florinda Mesa, Rubén Aguirre, Edgar Vivar, Angelines Hernández y Raúl Chato Padilla. El programa duró ininterrumpidamente 25 años, que se dice fácil pero es mucho, y tanto El Chavo como El Chapulín ya llegaron a cumplir un ciclo, un ciclo muy importante, que yo quiero respetar porque me proponen por ejemplo hacer una gira de despedida por toda América, hemos ido a toda América, y sí representaría mucho dinero pero creo que sería no respetar, es obvio que ya no puedo hacer ni El Chavo ni El Chapulín Colorado, que son los personajes que más hice, y guardo un recuerdo muy bonito de ellos, pero hasta ahí llegaron. Es Roberto Gómez Bolaños, creador de la serie, quien además fue ingeniero de profesión, futbolista y boxeador amateo. Su verdadera vocación, escritor. Así llegó al mundo del espectáculo, donde fue bautizado como Chespirito, por el director de cine, Agustín Delgado. ¿Por qué le conocen o le conocieron, empezaron a conocerle por Chespirito? Bueno, me lo puso el apodo un director de cine, el que filmó la primera película que yo escribí. Yo primero que nada soy escritor, después me hice actor y director, pero cronológicamente fui primero escritor. En materia de, en nivel de importancia, creo que lo más importante que hago es escribir. Y le gustó mucho como escribía yo, y dijo que era yo un, 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 un halago, un Shakespeare pequeño, era un diminutivo de Shakespeare, Chespirito, y pues, se lo agradecí mucho, pero me costó trabajo castellanizarlo, porque me decían, Shakespeareito, así, media feo. En Canal 8, Chespirito, comenzó sus dos primeras series, a Rubén Aguirre, a Ramón Valdés, a Ramón Valdés, lo mandó llamar tras ver su trabajo en películas. Por cierto, lo describió como el más inteligente y rápido para aprender los libretos. A María Antonieta de las Nieves, la conoció en el canal haciendo doblajes y voz en off para cuentos y programas infantiles. Tanto le llamó la atención, que fue la presentadora en off de los primeros programas de Chespirito. Con 41 años de vida, Roberto Gómez Bolaños, estrenó el programa Chespirito, donde sus personajes tenían que llevarla a Che. Ahí se muestra como Chespirito Mesero, Chespirito Empleo Doméstico, Chompiras, Chapulín Colorado, y el célebre, El Chavo del Ocho, llamado así porque se transmitía en el Canal 8. El Chavo del Ocho inició como Sketch y tuvo gran éxito desde el primero que apareció al aire debido a que por primera vez en México se veía un espacio humorístico dirigido al público adulto, pero personificando niños. Florinda Mesa, Edgar Vivar, Carlos Villagrán, Angelines Fernández y Horacio Gómez Bolaños fueron los últimos en integrarse al equipo de Roberto Gómez Bolaños. Juntos, juntos, se convirtieron en la serie número uno de la televisión humorística en México. En América Latina, El Chavo del Ocho fue, es y seguirá siendo la eterna compañía de miles de latinos que lo describen como un programa perfecto. Para Agente Regia, Salvador Ruiz.